¡Pan enrollado hecho en casa! Como primer paso voy a verter 80 mililitros de agua tibia en un bol. Misma que usaré para activar 10 gramos de levadura seca removiendo constantemente hasta diluir. Una vez lista, en un bol más grande voy a colocar 500 gramos de harina de todo uso. Con la ayuda de una paleta hago un espacio en el centro y vierto 120 mililitros de leche entera. 100 gramos de azúcar de la blanquita Un huevo batido Y la levadura que diluía antes Una pizca de sal que agregaré sobre los bordes de la harina y no sobre el líquido, porque esto afectaría el efecto de la levadura. Primero, integro los líquidos junto con los ingredientes secos Y enseguida, poco a poco, voy mezclando todo por 3 minutos, hasta obtener la primera masa base. Con todo integrado, coloco en el mesón y amaso con movimientos de muñeca fuertes, de izquierda a derecha, por 6 minutos más. Ese tiempo me es suficiente para conseguir una masa uniforme y suave. Hago un hueco en el centro y le agrego 75 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, lo que le dará el punto de elasticidad. Luego de amasar durante 5 minutos, sé que está lista porque al estirar la masa, no se rompe. Voy a colocarla dentro de un bol, con un poco de harina para que no se pegue. La cubro con plástico de cocina o un mante limpio y dejo en reposo al ambiente durante 20 minutos. Después del leudo, la masa habrá incrementado su tamaño y ya podemos ir al siguiente paso. Espolvoreo un poco de harina sobre el mesón y traigo mi masa. Con mis manos, empiezo a estirar poco a poco hasta darle una forma rectangular. Ayudándome de un rodillo, estiro lo más posible en sentido vertical, hasta obtener un grosor de 3 milímetros. Voy a retirar los bordes de la masa para obtener un rectángulo simétrico. Y luego realizo cortes en forma de triángulos, pequeños o grandes. Esto dependerá del tamaño que quiera que tengan mis pancitos. Para el armado, enrollo desde el extremo más ancho hacia el extremo más delgado. Y luego doblo para darle su forma característica, la de cachitos. Realizo el mismo procedimiento con los demás y los coloco sobre papel encerado en una lata que envío al horno por 20 minutos a 30 grados centígrados. En ese tiempo aumentarán de tamaño. Y es cuando las brocheo con un poco de huevo batido para que tengan un color muy bonito y doradito. Se van al horno por 12 minutos a 170 grados centígrados y listo. Pancito caliente para desayunar o para acompañar a un cafecito de la tarde. ¡Ya puedo disfrutarlos! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!